¿Qué tal amigos pescadores? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Fishing con Velázquez. Hoy les tengo aquí un desempaquetamiento, parte de eBay y parte de Carlos Bait & Tackle. Vamos a empezar a abrir aquí este paquete blanquito que tengo aquí. Así es que vamos a agarrar este cuchillote, vamos a cortarlo y vamos a ver qué hay aquí. Yo leo los comentarios señores, los comentarios que me dejan y ustedes saben que he estado haciendo unas batallas de carretes. Y algunos de ustedes me dejan comentarios, me dejan sugerencias de algunos carretes que les gustaría ver en esas batallas. Y alguien me dejó un comentario que quería ver este carrete, el Quantum P.T. por Foma Stone, el Icon. Yo no soy muy conocedor de la compañía Quantum, pero lo ordené y vamos a ver cómo se ve y está, pero se mira y se siente como un carrete de mucha, mucha calidad. Así es que ese es un carrete, lo van a ver en esas batallas de casteo para ver cómo se compara este carrete con otros carretes. Así es que vamos a poner esto aquí al lado. Y ahora sí señores, otro carrete. Alguien también me comentó que querían ver este carrete en las batallas de casteo. Es un carrete muy económico. Este no viene con la caja. Ahí decía que estaba nuevo, pero que no venía con la caja y por eso lo agarré en un precio que ni se imaginan. Y está nuevecito, intachable. Fíjense, ahí está. Este es el Abu García Rivo X. Lo que me gusta de este carrete es que es todo negro. Me encantan los carretes que están todos negros, que no tienen nada de color más que negro. Así es que van a ver este carrete en los videos de casteo. Vamos a poner, ¿qué tal? ¿Cómo se les parece? El Icon PT contra el Rivo X sería una batalla fenomenal entre estos dos carretes. Comenten ahí abajo, ¿cuál crees que va a ganar? Y ahora sí vienen las cosas de Carlos Bain Tackle. Vamos a cortarle aquí un poquito. Vamos a ver qué nos espera dentro de este paquetito. Y lo primero, ah sí, el Chatterbait, el Jackhammer, señores. Este es el mejor y el más caro de los Chatterbaits. Y algo que compré más que nada para el verano. Porque en el verano, señores, sabemos que el sol se pone bien, pero bien caliente. Ordené unos guantes que protegen contra el sol. Estos son seams, son unos guantes livianitos, pero nos protegen. Vamos a ver ahora sí lo que está en este paquete. Este paquete está mucho más pesado. Vamos a ver, señores. Y número uno, hay una caja misteriosa, señores. Y ahorita la vamos a abrir. Esta es la que me trae más curiosidad. Porque no sé qué está aquí dentro. Cuando la ordené, no decía que venía dentro. Puede ser cualquier cosa. Así es que la voy a poner aquí. Pero vamos a ver qué más. Viene el Shimmer Shot de Katsuko para un Dropshot. Y también viene el Exo Swim en 4 pulgadas. Ahí está. Ok. Y es todo lo que viene ahí. Así es que vamos a abrir esta caja, señores. Es un misterio. No sé qué viene aquí. Por eso la ordené. Porque yo también quería saber qué se encuentra en esta caja. Dicen que nomás ponen lo que tengan ahí de exceso de señuelos. Los echan. Y te tocó lo que te tocó. Así es que vamos a ver qué hay aquí adentro. Muy bien. Lo primero que se encuentra es... Este es el Lanker City Sluggo. Es como un gusanito. Nunca he usado este gusanito. Y es lo que me gusta de este sitio. Que me mandan cosas que nunca he usado. Y las puedo calar y a ver cuál me funciona. Pero esto parece que es como un gusanito como para el Dropshot. ¿Verdad? Un gusanito de finés. Pero el color es Golden Shiner. Golden Shiner. Así es que vamos a calar eso en uno de los videos. Y vamos a ver... Sleep Flow Rig Catfish. Algo para el Catfish. Yo no pesco bagre. Pero ahí está. Tal vez lo vamos a rifar esto. Esto de acá es Best... No sé qué son estos, señores. Realmente no tengo ni la menor idea de qué son estos. Así es que comenten abajo si saben qué es. No sé qué es esto. Nunca lo he visto ni lo he usado. Ahí está. También esto sí me gusta, señores. Easy Shaker. Electric Blue Geek. Otro gusanito. Otro gusanito. Pero este es de Kitech. Esta compañía de Kitech. Me encanta. Me encanta. Y claro que voy a usar este gusanito. Híjole. Me llenaron la caja de muchas cosas. Me echaron un Shutter Bait para el Blue Geek. Panfish and Trout Shutter Bait. Ahí está, señores. Así es que este es el Shutter Bait para las lobinas. El Shutter Bait para los Panfish. Como el Blue Geek, el Trout, la Trucha, Crappy, yo creo. Así es que yo creo que vamos a rifar esto también. Bien, vamos a ver otro Stingos Mino de 1 octavo de onza. Se mira muy bonito, pero yo creo que también es para Blue Geek o Panfish o Trucha. Yo no pesco eso. Así es que vamos a rifarlo también. Y el Jenko Tremor Pack. Este sí lo he usado antes, señores. No he atrapado nada en este. Así es que también lo voy a rifar. Ándale, esto sí me gusta. El Rage Bag. Este sí lo he usado y he atrapado pescados en este. Este sí lo voy a dar mucho uso. Ahí está. Y ya me recién acabando. Otra cosita. Este es el Invader. Es un Yer Bait, un Yer Bait. El Invader de balsa wood de madera. Por último, señores y señoras. Este sí lo he usado. El Randy Swimming Blade Runner. Miren. Viene con un Jig Head. Con una Willow Blade. Y el Swim Bait. Ahí está. Así es que, señores. Esto es lo que estaba en estos paquetes. Si te gustó el video, por favor, presiona el like. Y déjame un comentario abajo. Me gusta dialogar con ustedes de pesca. Una pregunta, un comentario, una sugerencia para otros videos. Espero que les haya gustado. Y no se les olvide que ruede ese carrete. Y no se les olvide que ruede ese carrete.